Vamos a Florida Blanca, donde se vienen realizando operativos para controlar la propagación del servicio informal, ya que muchos de ellos han llegado recientemente de Bucaramanga por la restricción del doble pico y placa. Las autoridades locales pretenden advertirle a los llamados piratas que no serán considerados con la actividad que han venido ejerciendo, ya que los trabajadores formales, quienes tienen los papeles al día, se están viendo perjudicados. Hemos venido adelantando operativos de control en los puntos que ya previamente la Dirección de Tránsito tenía identificados como sitios donde se presta este servicio de transporte informal. La Secretaría del Interior, en coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte y la Policía Nacional, han venido implementando operativos y campañas pedagógicas en puntos álpidos para erradicar el mototaxismo y el carro pirata. Es un estudio que se está realizando con el señor alcalde, conjuntamente también con Metrolínea, para lograr llegar a cubrir esa gran demanda que entendemos que existe y que genera que se den este tipo de transportes. Entre 5 y 20 días, según sea el caso, durará inmovilizado el vehículo que sea utilizado para brindar servicios de transporte informal en los diferentes sectores de Florida Blanca. Además de eso, el conductor infractor deberá acarrear con sanciones económicas poco accesibles al bolsillo. El llamado que hago a la comunidad es que utilice el transporte legal, porque con esto la Dirección de Tránsito está garantizando su vida, está garantizando que no se presenten accidentes en el municipio. Además de esto, las denuncias de algunas empresas que han presentado amenazas e incluso ataques en vestidos por los mototaxistas y piratas que ejercen en Florida Blanca cada vez son más frecuentes. ¡Gracias! ¡Gracias!